¿Están aguerridos? ¿Cómo que no? Se dice que sí. ¿Aburridos? No. ¡Aguerridos! Y cuando yo digo si están aguerridos, todos tienen que gritar y aplaudir, ¿ok? ¿Están aguerridos? ¡Eso es todo! Venga, nuestro. La que sigue y me la sé pa' atrás. Ah, no, ese no está. ¡Venga, grita, grita, grita! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, hasta México. Ya solo podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerquita del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de gris y un pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, si nos dejan, buscamos un rincón, cerquita del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerquita del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerquita del cielo. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí, no, si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan.